A este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Adriana Castorino, que es psiquiatra especialista en niños. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, hola, bien, bien, mucho gusto de estar acá. Bueno, creo que Paola había dejado la pregunta como para hablar de hiperactividad en niños, como para arrancar, ¿no? Exactamente, doctora. Saber uno como padre hasta qué punto es normal o no la actividad, vamos a decir, por el momento de nuestra... Motora. Motora, motora. Sí. Bueno, primero una pequeña conceptualización sobre qué es una conducta normal o anormal, ¿no es cierto? Porque en realidad las conductas están... La sociedad es la que marca un poquito qué es normal y qué es anormal para las diferentes sociedades. Pero, teniendo en cuenta esto y también teniendo en cuenta que vamos a hablar de niños que son sujetos en evolución, es todavía más difícil decir qué es normal y qué es anormal. Pero, más que nada, lo normal y anormal se va a dar como en un concepto de aumento, de exceso, de déficit, o de una mala combinación de conductas que hagan que ese niño, bueno, entre en conflicto con su medio. Entonces, vamos a la hiperactividad. Sabemos que los niños tienen una actividad motora especial, esto que decían, bueno, corren, van, vienen, y eso es algo normal hasta una edad. Por eso tenemos que pensar en lo evolutivo, ¿no es cierto? Alrededor de los cinco años, entre los cinco y seis años, un niño empieza a poder como establecer una cierta regulación y control sobre su conducta. Pero bueno, ahí aparece que nos encontramos con niños que tienen una falla, sería como una dificultad, vamos a decirlo así, en la inhibición de la respuesta, en la regulación de esa respuesta, que comprende no solo la actividad motora, sino es la actividad motora, digamos, la hiperactividad, la impulsividad y la tensión, la dificultad para sostener la tensión. Cuando tenemos esa tríada, hiperactividad, déficit de atención o dispersión de la tensión, como también se la llama, e impulsividad, estamos frente a un cuadro clínico que se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es bastante mencionado en las revistas, en los medios en general. Muy conflictivo en épocas escolares, ¿no? En las cuales ahí hay que convivir con muchos chicos, y esta hiperactividad o déficit de atención hace que sobre todo a la docente se le ponga bastante cuesta arriba. Bueno, este es el punto como de cuál sería la complicación de esto, ¿no es cierto? Bueno, el tema es que los niños con estas características suelen entrar en conflicto con sus pares, a veces son niños molestos o a veces por su misma impulsividad se suelen enojar con facilidad y ser a lo mejor agresivos, entonces son niños impopulares, rechazados muchas veces, también permanentemente marcados, ¿no? Quédate quieto, no hagas esto, no hagas aquello, espera tu turno. ¿Y esa estigmatización, digamos, no juega en contra? Sí. ¿No se hace ahí un círculo vicioso? Sí, o sea, lo que ocurre, y ahí voy un poquito a explicarles cómo la hiperactividad tiene más un correlato orgánico, neurológico, hay neurotransmisores que están como alterados, por eso los abordajes, y ahora después vamos a hablar del tratamiento, son también más médicos, psiquiátricos en este caso, psicofarmacológicos. Pero ¿qué pasa? Como el niño es un todo, lógicamente, y estamos inmersos en la sociedad y en todo lo que son los aspectos psicodinámicos, esto trae una repercusión, es lo que decías vos. Entonces, un niño que no puede responder a la exigencia escolar, porque está disatento, por ejemplo, no puede responder adecuadamente a las normas, pautas de conducta, y se pelea con un niño, o habla fuera de término, o no espera su turno, y esto empieza a mellar su autoestima, empieza a sentir que él no puede, no puede cumplir con lo que le pide la maestra, no puede cumplir con lo que se espera de él socialmente, y aparece lo que nosotros llamamos un trastorno de conducta, que muchas veces se asocian los cuadros de hiperactividad, o estos famosos cuadros ADD, a los trastornos conductuales. Adriana, déjame recordarle a la audiencia, por ahí alguien que encendió la radio y la tele ahora, estamos hablando con la doctora Adriana Castorino, es psiquiatra, y estamos hablando de hiperactividad del niño. Quiero saber que una vez detectado esto, doctora, ¿tiene tratamiento? Sí. ¿Se puede calmar el niño? Sí, el tratamiento, como justamente, y acá de paso para hablar un poco también de Ipsico, que hemos refundado una institución que teníamos y ampliándola como un instituto de neurociencia, donde hemos incorporado profesionales neurólogos y de otras disciplinas que antes no estaban en la institución, psicopedagoga, porque en esto el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Entonces, por un lado está el abordaje más médico, como yo les decía, para moderar cuestiones neurológicas, sería, si hablamos de neurotransmisores, de alteración de neurotransmisores, pero por otro lado necesitamos un abordaje psicopedagógico, un screening, una evaluación primero de todo lo cognitivo, porque estos son niños que tienen dificultad para inhibir una respuesta y entonces ahí aparecen las conductas. Son niños con un coeficiente intelectual normal, no es que no puedan responder por falta de inteligencia, no responden porque o está la atención, está disatento, o no regula su control y está impulsivo. Entonces, la respuesta que da no es una respuesta adaptativa. Entonces, tratamiento, el psicofarmacológico, el psicoterapéutico, que siempre se acompaña por lo que decíamos, empieza es un niño que empieza a sentirse inseguro de sí mismo, a sentir que no puede, a su autoestima amellarse, y el psicopedagógico, porque muchas veces estas alteraciones cognitivas, tanto la de la atención o como la de la regulación de la inhibición, se trabajan en psicopedagogía y también porque a veces estos cuadros suelen venir acompañados de trastornos del aprendizaje específicos, otros trastornos de aprendizaje. Entonces, sí, el tratamiento es multidisciplinario. Una cosa que me gustaría decir es que el diagnóstico se hace más o menos a partir de los 5 o 6 años, porque como decíamos antes, una conducta hiperactiva puede estar dentro de la normalidad, aunque uno empieza a detectar que hay por ahí un exceso de esta hiperactividad. Son niños que los papás lo saben muy bien, que no pueden estar quietos, no se quedan sentados en la mesa. Es una actividad motora sin un fin. Es el chico que se revuelve en la silla, que está por idea. Exactamente, que tiene hormigas. Tenés hormigas, nene, le dicen, pobre, el chico está cursando otra situación. Claro, así es. La última, y te pedimos un poquito de síntesis, Adriana, que la has tenido y la verdad muy bien y te lo agradecemos. ¿Cuándo consultar? Es decir, cuando la maestra nos dice que el nene pasa tal cosa, cuando nosotros detectamos en casa alguna cuestión, ¿cuándo consultar con un profesional? Para que ese círculo vicioso, para que no lleguemos tarde. Claro. La consulta en general aparece cuando hay alguno de estos medios donde el niño funciona, ya sea la familia, la escuela, el club, aparece un conflicto. Bien. Entonces, en general la consulta aparece con el fracaso escolar. Esta es la situación más común, que aparezca un niño en edad escolar con dificultades para responder a las exigencias, digamos, de la edad. Es que no copia, no hace, se olvida las cosas, no hace las tareas. Y bueno, ahí viene la consulta. En el caso de niños con una hiperactividad muy marcada, a veces la consulta es antes. Por ahí ya en la sala de cinco, porque es un nene que no para, que a veces es agresivo, muy impulsivo. Depende porque estos son cuadros que a veces pueden ser más menos hiperactivos impulsivos, más menos déficit atencional. ¿Y hay muchos, doctora? Esa es una pregunta que, algo que les quería decir también. Es un cuadro muy frecuente en la consulta. Del 3 al 15% de los niños en edad escolar. Ah, muy importante. Sí, muy, muy prevalente. ¿Qué clase da? La etiología más fuerte, digamos, es la genética. Hay familias de hiperactivos, es más común en los varones, y a veces vienen a la consulta, uno hace la evaluación, digamos, la historia clínica y conoce la historia familiar, y el papá, el tío, el abuelo, suelen haber sido hiperactivos con estas características, ¿no es cierto? Qué buenos datos como para tener en cuenta esto. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario. La verdad que es más que interesante. Al contrario. Un placería, además, es muy sintético, muy claro, la verdad. Bueno, me alegro. Gracias, Adriana. Al contrario. Si ustedes quieren consultar más, inclusive charlar con la doctora Adriana Castorino, está en Ipsico, Instituto de Neurociencias. Aquí van todos los datos para ubicarlos. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias.